¡Caillou celebra la Navidad! En una linda y fría mañana de diciembre, Caillou, de cuatro años, estaba dormido cómodo como un insecto, con Gilbert, su gato. El papi de Caillou estaba afuera removiendo la nieve, mientras que la pequeña hermana de Caillou, Rosie, y su mami, estaban en la cocina preparando el desayuno. ¡Es hora de despertar, Caillou! Aquí tienes, Rexy. Puedes quedarte dormidito y caliente. ¡Gilbert, ¿qué estás haciendo? ¡Guau! ¡Papi! ¡Mira toda esa nieve! ¡Vamos, Gilbert! Caillou estaba emocionado por tanta nieve. No podía esperar para salir a jugar. ¡Gilbert! ¡Gato loco, sal de ahí! ¡Ah! ¡Papi, estoy casi listo para salir y ayudarte con la nieve! Pero no has desayunado, Caillou. Después saldremos juntos, ¿sí? Caillou se enfadó porque quería salir de inmediato. Sí, papi. ¡Caillou! Rosie, come tu cereal, corazón. Buenos días, Caillou. Caillou. Hola. Alguien se levantó del lado equivocado de la cama. Caillou quería salir a ayudarme con la nieve, pero le dije que primero tendría que comer su desayuno. Alguien está hambriento. ¿Por qué no le das de comer a Gilbert? ¡Ven, Gilbert! Irá por tu comida. ¡Gilbert tiene hambre! ¡Gilbert, no! ¡Quítate! Ven, Rosie. Vamos a vestirte. Aquí tienes, socio. Tendrás toda tu energía para ayudarme a mover esa nieve. Caillou tenía hambre. ¿Aún así, él quería ayudar a su papá? ¡Mira, Rosie! Soy una barredora. ¡Oye! ¡Voy por ti! ¡Clementine! ¡Hola, Caillou! Caillou estaba feliz de ver a su amiga Clementine. Él no tenía idea de que ella iría. Y a Caillou le encantan las sorpresas. ¡Hola, Rosie! ¡Hola! ¡Oh, qué linda! ¡Pasa! ¡Corre, te toca! ¡Iro por ti, Clementine! ¡Hola, Caillou! ¡Hola, Clementine! ¡Hola, Caillou! ¡Hola, Clementine! ¡En dos semanas! ¡Dos semanas! ¿Qué haré todo ese tiempo? ¡Soy un chiquillo creciendo un poquillo! ¡Me gusta explorar! ¡Soy Caillou! ¡Tengo un noticio! ¡Arbol de Navidad fría y sin cesar para mami, papi, Rosie y Caillou! ¡Esta Navidad vamos a jugar pensando por acá con Caillou! ¡Vuelan los renos por aquí! ¡Y los elfos bailan con gran felicidad! ¡Dulces y ángeles! ¡Todo hermoso es santa! ¡Recuerda, soy Caillou! ¡Caillou! ¡Caillou! ¡Soy Caillou! ¡Soy yo! Sara y Clementine se han ido, y a Caillou le agradaba entrar a lo calientito. ¿Te divertiste, corazón? ¿Sí? No olvides guardar tus cosas. ¡Bien! ¡Soy una barradora! ¿Qué estás haciendo, mamá? Escribiendo tarjetas para nuestros amigos y familia, para desearles una feliz Navidad. Sara dice que faltan dos semanas para Navidad. ¿Eso es mucho tiempo? Bueno, Caillou, faltan exactamente doce días para Navidad, lo cual no nos deja mucho tiempo para terminar las cosas. ¿Como qué? Bueno, primero mandar estas tarjetas. Después tenemos que ir por un árbol, decorar la casa, y por supuesto, ir al desfile de Santa Claus. ¿Santa irá a un desfile? ¿Cuándo? Bueno, en unos cuantos días, cariño. Estaba muy emocionado porque vería a Santa. Pero estaba un poco confundido con los días que faltaban para la Navidad. ¿Puedo dibujar algo en tus tarjetas, mami? ¿Por qué no haces tus tarjetas de Navidad? ¡Sí! ¿Kilbert? ¡Gacho loco! Haré una tarjeta para mami, para papi, para Rosie y para Gilbert. ¡Oh! Y para Sara, Leo y Clementine. ¡Hola, Caillou! ¡Oh! ¡Detente, Rosie! ¡Estás pisando mis tarjetas de Navidad! ¡Rosie, detente! ¿Qué sucede, Caillou? Rosie está pisando las tarjetas que le daré a mis amigos. ¡Rosie también! Ven, Rosie. Deja a Caillou trabajar. Vamos a ver qué puedes hacer. ¿Sí? ¡Oh! Casi me olvido de abuelita y abuelito. Caillou trabajó toda la tarde en sus tarjetas. Aquí tienes, Rosie. ¿Sí? ¿Quieres que mami te ayude a hacer el regalo de Caillou? Podríamos hacer un lindo dibujo. Pero Rosie no quería que su mami le ayudara. Quería hacer como su hermano mayor y hacerlo sola. Papi, mira todas las tarjetas que hice. ¿Las podemos dar mañana? Usualmente las mandamos por correo. Pero las necesitan antes de Navidad. No te preocupes. Todos recibirán sus tarjetas a tiempo. Toma, este calendario te ayudará a saber cuántos días faltan para que finalmente llegue la Navidad. ¿Ves estas ventanas? Hay 12 de ellas. Cada una te acerca a la Navidad. Sé contar hasta 12. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Bien hecho, hijo. Ahora, cada noche, empezando desde hoy, abriremos una ventana y descubriremos una historia. Me gustan las historias. Me gustarán mucho estas historias. Cada ventana nos enseñará cómo se celebra la Navidad en todas partes del mundo. ¿Con un árbol, regalos y con Santa? Bueno, eso depende. Algunos niños celebran Navidad de diferentes formas. ¿Puedo abrir una ventana? Claro. Esta. Se atoró. Caillou no quería romperlo. Por eso lo abrió muy cuidadosamente. Quería ver qué había detrás de la pequeña puerta. ¡Un árbol de Navidad! Así era como se celebraba la Navidad hace mucho tiempo en un país llamado Alemania. ¿Te gustaría saber más? ¡Sí! En un lugar muy, muy lejano vivía un pequeño niño, como de tu edad, a quien le encantaba ir a trabajar con su papi. Su nombre era Fritz y su padre era un leñador que cortaba árboles para vivir. A Fritz le gustaba verlo hacer su trabajo y sabía que algún día él también sería leñador como su papi. Fritz y su papá fueron al pueblo para vender los árboles. ¡Aaah! Fritz se dio cuenta de que la gente no utilizaba el pequeño árbol que quedaba hasta atrás. Pero a Fritz se le vino una idea de cómo ese pequeño árbol podría tener un uso. Él pensó que el árbol se vería bonito en su casa en la época de Navidad. Y lo que más amaba a Fritz era el olor de los árboles. La mamá de Fritz pensó que el árbol podría llevar alguna decoración. Y desde esa época, la gente compra árboles para su casa en la época de Navidad. Me gustó el calendario, papi. Mañana por la noche abriremos otra ventana, pero ya es tarde y debes dormir. Buenas noches, Caillou. Buenas noches. Y Caillou se fue a dormir pensando en Alemania, en Fritz y en los arbolitos. Se levantó muy apurado a la siguiente mañana. ¿Podemos ir por un árbol de Navidad? Buenos días, Caillou. Buenos días. ¿Compramos un arbolito? Creo que es buena idea. Sí. Llamaré a un amigo mío y le preguntaré si podemos ir. ¿Un amigo, papi? ¿Ir a dónde? ¿Cuándo? Ya lo verás. Es una sorpresa. A Caillou le encantan las sorpresas. Pero él quería saber a quién le llamaría papá y a dónde irían por el árbol de Navidad. ¿A quién llama papá? Oh, no. Es sorpresa. Todo listo. Terminemos el desayuno. Nos vestiremos y nos iremos. ¡Sí! ¿Seguro que Rosie dormirá hasta tarde hoy? ¿Gilbert? ¿Gilbert, te escondiste? ¿Gilbert, dónde estás? ¡Gilbert, te escondiste! ¡Gato loco! Caillou y su familia salieron por su árbol de Navidad. Pero él no sabía dónde se dirigían. ¿A dónde vamos, papi? Sí, ¿a dónde, papi? Pronto lo descubrirán. Pero todo lo que Caillou podía ver eran árboles a su alrededor. ¡Ya sé! Iremos a Alemania, ¿verdad, papi? ¡No, Caillou! ¡Rosie, mira! ¡Es la granja de Yona! ¡Yona, caballito! Pero Caillou estaba decepcionado. Le gustaba a Yona. Pero él creía que irían por un árbol de Navidad. ¿Y el arbolito, papi? Es por lo que estamos aquí. Yona tiene árboles de Navidad. ¡Oh! ¡Bienvenido, Caillou! ¡Sí! ¡Ya también! El lugar se ve muy bonito en temporada de invierno. Gracias. Es nuestra mejor época del año con lo de la granja de árboles y todo eso. ¿Qué es una granja de árboles? Tú sabes que en temporada de Navidad mucha gente pone un árbol para decorar su casa. Y yo me dedico a vender los árboles de Navidad. ¿Es como un jardín de árboles? ¡Exacto! Creo que a alguien le encantaría darte un paseo para que veas todos los árboles. ¡Ginger! ¡Blackie! Aquí tienes, Caillou. ¿Recuerdas cómo alimentarlos? ¿Con cuidado? ¡Buen chico, Blackie! Creo que te recuerda, Caillou. ¿Podemos ir a ver a los árboles, Yona? Claro, pero primero necesitamos una cobija para mantenerlos calientes en el trineo. Hazme un favor y tráeme la cobija roja que está dentro del granero, Caillou. ¡Sí! Caillou fue atraído por el sonido. ¡Hola, caballito! ¡Eres de mi tamaño! ¡Me tengo que ir! ¡Vamos a un paseo! ¡Adiós, caballito! Toma, Yona. Hay un caballito en el granero. Así es. Es nuestro nuevo potro. ¿Potro? Sí. Así es como llamamos a un caballito bebé. Tal vez puedas venir de regreso en primavera para que veas cuánto ha crecido. ¡Oh, sí! ¡Claro! ¿Están todos listos? ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Yeah! Y todos fueron a buscar su árbol de Navidad. ¡Mira todos los árboles de Navidad, Rosie! ¡Wow, Blackie! ¡Wow, Ginger! ¿Disfrutaron el paseo? ¡Sí! ¡Muchos árbolitos de Navidad! Escoge el que quieras, Caillou. ¡Sí! ¡Vamos, Rosie! Había tantos árboles que Caillou no sabía cómo escogerían uno. ¡Rosie! ¿Estás escondida? Sé dónde te escondes. Detrás del árbol. ¡Te veo! ¡Escóndete, Caillou! ¡Sí, Rosie! Caillou y Rosie pensaron que ese lugar era ideal para jugar a esconderse. ¡Caillou! ¡Caillou! No quería que Rosie lo encontrara. Se quedó muy callado. Pero de repente, Caillou se sintió solo. Y ya no quería jugar. Caillou no quería estar solito. ¿Rosie? ¿Mamí? ¿Papi? Ahí estás, Caillou. ¿Hay algún árbol que te guste? Estos árboles son grandes y dan miedo. ¿Por qué no vamos a otra fila donde hay árboles más pequeños? Más de tu tamaño. Hay árboles de Navidad, grandotes y chiquitos. Y si no les da el sol, crecen muy poquito. Mira aquel que curvo está, muy pequeño y lindo es. No importa su tamaño, a ti te encantará. Está chueco y pequeñín, es muy lindo, yo lo sé. Está chueco y pequeñín, lo quiero para mí. Mira Caillou, ves como cada árbol es diferente, como tú y yo. Hay unos que prefieren crecer mucho y derecho. Pero cuando el viento sopla, yo prefiero estar chiquito. Seas grande o chiquillo, tiene sus ventajas. Y no importa tu tamaño, ventajas tú tendrás. Y si es chueco y pequeñín, así lo quiero para mí. Y si es chueco y pequeñín, lo quiero para mí. ¡Lo quiero para mí! Realmente me gusta este árbol, mami. ¿En serio? Es muy pequeño y está algo curveado. ¿Por qué escogiste este? Porque es como el árbol de la historia de papi. Tienes razón. ¿Qué opinas, Rosie? ¡El boleto! Bueno, llevémoslo. ¡Sí! ¡Sí! Caillou estaba orgulloso de haber escogido el árbol de Navidad. Y quería estar seguro de que estaría en el mejor lugar de la casa. ¿Podemos ponerlo en medio del cuarto, papi? Sería mejor idea si lo pusiéramos en la esquina. Bien. ¡Por ahí! ¡No, espera! Esta esquina sería mucho mejor. No. Tal vez por allá. ¡Perfecto! ¡Gilbert! Caillou estaba contento de cómo se veía su árbol. Y sabía lo que necesitaba para ser un verdadero árbol de Navidad. Esa tarde, Caillou tuvo una genial idea. Quería hacer una estrella especial para ponerla en la punta de su árbol. Mientras tanto, Rosie tenía sus propias ideas. Ella hizo un regalo para Gilbert. Lo hizo ella solita. Es maravilloso, Rosie. Ya eres una niña grande. Papi chistoso. Sí, papi chistoso. ¿Qué haces con la engrapadora? ¡Rosie, niña grande! Gilbert, deja de hacerlo. ¡Fuera! ¡Vete! ¡Fuera! ¡Hilbert! ¿Estás bien? Papi es muy chistoso. ¿Podrían ayudarme a levantarme? ¿Podemos ayudarte a decorar el árbol? Creo que es buena idea, Caillou. ¿Qué es eso, Rosie? ¡Un regalo! Aquí tienen. Ayúdenme a decorar el árbol. ¡Mío! ¡Mami me dio esta a mí! Caillou vio lo enfadada que Rosie estaba. Por eso la dejó quedarse con el adorno. Toma, Rosie. Es todo tuyo. Eso fue muy lindo, Caillou. La Navidad es una época para dar y compartir. Hiciste bien al compartirlo con Rosie. ¿Puedo poner mi estrella? Claro que sí. Veamos esa estrella, Caillou. ¡Eres tan chistoso! ¡Papi chistoso! Y ahora las luces. ¡Espera! Apagaré esta luz. ¿Listos? ¡Ah! ¡Guau! El árbol ya no se ve pequeño. Se ve muy bien. El mejor árbol que hayamos tenido. A Caillou y a su familia les encantó su árbol de Navidad. Sentían que la Navidad estaba en su casa. Cuando Caillou fue a la cama, estaba muy cansado. ¿Te divertiste? Sí. Y ahora solo falta que Santa ponga todos mis regalos bajo el árbol. La Navidad no es solo para recibir regalos de Santa. ¿En serio? ¿Qué más, mami? La Navidad es época para dar. En especial para los que no son afortunados como nosotros. ¿Qué significa afortunados, mami? Somos afortunados porque tenemos una casa hermosa y siempre tenemos que comer. Y eres afortunado de tener todos estos juguetes. Pero no juego con todos. Tengo una idea. ¿Por qué no juntas los juguetes con los que no juegas? Y mañana se los llevaremos a los niños que no tienen juguetes para jugar. Y ahora es tiempo de que abras otra ventana, cariño. ¡Sí! Veamos. Hay 11 ventanas. Y si abres una, ¿cuántas quedan? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cierto. Mañana faltarán 10 días para Navidad. Veamos qué tenemos. ¿Qué es, mami? Así es como los niños en México celebran la Navidad. ¿Quieres escuchar lo que hacen? ¡Sí, sí! Unos días antes de la Navidad, los niños mexicanos tienen fiestas. Se visten como pastores y como ángeles. Una niña se viste como la Virgen María y monta un burro. Un niño se viste como José y dirige el camino, seguidos de tres niños vestidos como los Reyes Magos. Y así representan la historia de la Navidad. ¿Sabías que en México hablan español? También. Es un lenguaje hermoso. Así es como festejan en México la Navidad. ¿Sí? Y todo el mundo dice Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! A Caillou le gustaba aprender cosas nuevas. Y le fascinó decir... ¡Feliz Navidad! Me gustaría tener una fiesta. Buenas noches, Caillou. ¿Que duermas bien? Que sueñas con los angelitos, mami. Cuando se levantó, recordó la idea de dar algunos juguetes que ya no usaba. Vamos, Rexy. Tenemos cosas que hacer. ¿Ves, Rexy? Regalaré todos estos juguetes porque ya no juego con ellos. ¿Qué haces, Caillou? Regalaré estos juguetes. ¿A Rexy? No, Rosie. No, Rexy. Solo los juguetes con los que ya no juego. Los daré a los niños que no tienen tantos juguetes como tú y yo. ¡No, Patito! ¡No, Rosie! Estos son para los niños que no son tan afortunados. Rosie quiere patito. Bien. Quédate con el patito. Mira, mami. Son todos los juguetes que junté. Muy bien, Caillou. Serán magníficos regalos. Vamos a desayunar. Debes tener hambre después de tanto trabajo. Rosie no entendía lo de dar y compartir. Pero quería hacer feliz a Caillou. Entonces, decidió envolver a Rexy y dárselo a Caillou como regalo de Navidad. ¿Ves, Rosie? Empacó todas las cosas que voy a dar. ¡Ay! ¡Olvidé algo! Rosie quería dar algunas cosas. ¡Regalar! ¡Sí! Pero no sabía lo que era regalar. Mami y Caillou fueron al lugar donde los juguetes de Caillou iban a ser regalados. Pero Caillou no sabía dónde era. ¿A dónde vamos, mami? Te daré una pista. Que es grande y rojo y... ¡Santa Claus! Sí, pero es grande y rojo y tiene una gran sirena. ¡Ya sé! ¡Un camión de bomberos! ¡Exacto! ¿Y dónde encontramos camiones de bomberos? ¡En una estación de bomberos! Muy bien. En la época navideña, los bomberos recolectan juguetes y los regalan a los niños. ¡Como Santa! A Caillou le encantó la idea de los camiones. Un bombero lo usó para rescatar a Gilbert de un árbol. Hola. Déjeme ayudarle. Gracias. Hola, Caillou. Es bueno verte de nuevo. ¡Hola! Son juguetes que vas a regalar. Así es. Bueno, es muy generoso de tu parte, Caillou. ¡Sparky! Sparky estaba muy feliz por ver de nuevo a Caillou. Le enseñé un nuevo truco, Caillou. ¿Quieres verlo? Dame la pata, Sparky. Buen chico. ¿Quieres hacerlo? Bien. Sparky, dame la pata. Buen chico, Sparky. Veamos qué es lo que hay en esa caja que trajiste. Stacy, tenemos más cosas. ¡Hola, Caillou! ¿Qué estás haciendo? Arreglando algunos juguetes para que se vean como nuevos otra vez. ¡Guau! Veamos qué es lo que trajiste. ¿Cómo llegó eso ahí? Es un juguete extraño. ¿Y hay más? Lo sé. Rosie los puso ahí. Tal vez Rosie te vio escogiendo algunas cosas y quiso ayudarte poniendo otras. Así está mejor. Déjame ver. Tengo lo necesario para arreglarlo. ¿Quieres ayudarme, Caillou? ¡Guau! ¡Hay muchas llantas! Veamos. Creo que esta le quedará muy bien. ¿Puedes sostener el camión? Eso es. ¿Quedó bien? ¡Quedó como nuevo! Muy bien. ¿Por qué no lo traes para que pueda envolverlo? ¿Qué pasa, Caillou? Ahora que el camión de Caillou estaba como nuevo, no estaba seguro de quererlo regalar. Caillou, harás que un niño sea muy feliz cuando lo reciba y juegue con él. Pensó en ello y decidió que lo haría feliz dar su camión a alguien más para que lo recibiera en Navidad. Toma. ¿Puedo ayudarte a envolverlo? ¡Claro que sí! Este camión hará a alguien muy feliz esta Navidad. Y es todo gracias a ti, Caillou. Esa noche, Caillou tenía prisa de ir a la cama. ¡Rexy! ¡Rexy! Papá nos leerá otra historia de Navidad. ¿Rexy? ¡Oh, eres tú, Teddy! Buscaba a Rexy. ¿Listo para otra historia de calendario? ¡Sí! Veamos cuántas ventanas quedan. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Es cierto! Abriremos hoy una y mañana solo quedará nueve para que sea Navidad. Parece un salón de clases. Tienes razón. Esto sucedió hace mucho tiempo en un país llamado Inglaterra. Los niños estaban en la escuela y le escribían cartas a su familia. Los padres pensaron que la decoración de las cartas era muy bonita. Tanto que ellos decidieron mandar cartas a sus familiares, así toda la gente del mundo mandaba hermosas cartas decoradas. Así empezaron las cartas navideñas. Así es. Y también es hora de que descanses. Dulces sueños, Caillou. Buenas noches, papi. Cuando Caillou se levantó, recordó sus tarjetas navideñas y quería mandarlas en ese momento. ¡Hola, mami! ¡Hola, Rosie! ¿Podemos enviar las tarjetas hoy? ¡Hola, Caillou! ¡Claro! ¿Puedo verlas? Clementine y Sara y Jason y Jeffrey. Creo que olvidaste a alguien. ¿A quién? ¿Qué tal una para Santa? ¡Santa! ¡Sí! ¡Santa! Caillou decidió hacer un dibujo de todos los juguetes que quería que Santa le trajera este año. ¡Rosie también! ¿Qué es eso, Rosie? ¡Cabellito! ¿Qué es eso? ¡Una estación espacial! ¿Es lo que quieres que Santa te traiga? Sí, y un camión nuevo, y unos patines, y una pelota de soccer, y una de fútbol, y un... ¡Oh, no, cielo! ¿No crees que son muchas cosas? Oye, Caillou, ¿estás seguro? ¿No crees que esto está de más? No, no, mami, quiero todo, Santa me los va a traer. Quiero todo, tráeme todo, no quiero que seas así. Pero quiero un trineo, a mí me gusta recibir. ¡A ti te gusta recibir! Y qué tal dar, y también cuidar, y compartir, para eso es la Navidad. Un telescopio, unas cartas, y también un bat, y un carrito de bomberos, a mí me gusta recibir. A ti te gusta recibir, y qué tal dar, y también cuidar, y compartir, para eso es la Navidad. Pepe, pero no me pidas que yo ya no sea así. Mira, Caillou, es por ti, no quiero que seas así. Muy bien, mami, mis regalos los voy a compartir. Tú verás, ¡qué felicidad! El compartir en Navidad, y yo no voy a ser así. Bien, lo que quiero es una estación espacial. ¿Podemos enviársela a Santa? Sí, pero necesito ir por estampillas a la oficina de correos. ¿Quieres ir? ¡Claro! Caillou y su mami compraron más estampillas para sus tarjetas en la oficina postal. Ahora, Caillou, depósitalas. Hola, buenos días. ¿Cómo están hoy? Caillou y yo enviamos nuestras tarjetas navideñas. ¿Entregas cartas al Polo Norte? No exactamente. Recojo las cartas de los buzones de mi ruta, y después las llevo a la oficina de correos. ¿Y cómo llegan al Polo Norte? Bueno, ¿por qué no vienes conmigo y te enseño cómo se reparten todas las cartas en la oficina de correos? ¿Podemos ir, mami? ¡Por favor! Por supuesto. ¡Vamos! Todo el correo yo lo coloco aquí, y ellos lo dividen en lugares diferentes. Correo que va muy lejos de aquí se manda de otras oficinas para todo el mundo. ¿Usan un trineo con renos? No estamos tan equipados como Santa, pero tenemos aviones, trenes y camiones. ¿Por qué están todas esas cartas ahí? ¡Ah! Es muy especial. Son todas las cartas que tienen destino con Santa Claus. ¿Mi carta para Santa estará ahí? Ahí estará muy pronto. Tendremos mucho cuidado para que llegue a las manos de Santa. ¡Gracias! ¿Qué es eso? Es un transportador. Nos ayuda a organizar todo el correo. ¡Es como el taller de Santa! Tal vez debamos dejar que el cartero trabaje. ¡Gracias! De nada, amiguito. ¡Feliz Navidad, señor cartero! Mamá me contó que hoy visitaste la oficina de correos. Sí, y había muchas cartas dirigidas para Santa Claus. Santa y sus ayudantes deben estar muy ocupados estos días. Y tú has estado muy ocupado. A la cama. Es hora de dormir. ¿En dónde está Rexy? Debe estar por aquí. Seguro que pronto lo encontrarás. ¿Tú crees que Teddy querrá escuchar la historia de esta noche? Sí, papi. ¿Están listos para abrir otra ventana? ¡Sí! ¿Cuántos días faltan para Navidad? Contemos las ventanas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Abriremos una ventana hoy y mañana quedarán solo ocho para que sea Navidad. Bien. Adelante. Abre la siguiente. ¿Quién es, papi? Es a Nicolás. Hace mucho tiempo, en un país llamado Turquía, había un buen hombre llamado Nicolás. Nicolás se sintió mal por una familia que no tenía dinero ni comida. Era un hombre muy pensativo y generoso, por lo que decidió darle a la familia una canasta de comida. La familia nunca supo quién le dio el magnífico regalo. Y desde ese día, Nicolás decidió dejar un regalo para la familia cada año. San Nicolás nos enseñó la importancia de ser amables y de querernos. Yo sé cómo ser bueno y generoso. Claro que sí. Fuiste muy generoso cuando regalaste tus juguetes. Buenas noches, Caillou. Amor, ¿has visto mi cepillo eléctrico? No. ¿Has visto mis pantuflas? No. ¿Has visto mis pantuflas? Navidad. Ven, date prisa ya. Ya no puedo aguantar. Con mi amigo voy a jugar. Me gusta estar con él. Cuento cuántos días faltan para la Navidad. Otra mañana, siete días más para la Navidad. Ven, date prisa ya. Ya no puedo aguantar. Me gusta N, N, O, I, gritando sin cesar. Cuento cuántos días faltan para la Navidad. Otra mañana, seis días más para la Navidad. Ven, date prisa ya. Ya no puedo aguantar. Y hoy yo aprendí a esquiar. Mírenme llegar. Cuento cuántos días faltan para la Navidad. Para la Navidad. Cuando Caillou se levantó la siguiente mañana, recordó que Rexy estaba perdido y empezó a buscarlo. Caillou buscó en todos lados. Pero Rexy no aparecía. Caillou, ¿qué estás haciendo? Es que no encuentro a Rexy, mami. Ah, seguro que pronto aparecerá. Pero tenemos que prepararnos para ir al desfile de Santa Claus. Y tú, jovencito, tienes que limpiar el desorden que hiciste. Pero... Sin peros. Sí, mami. ¡Papi! ¡La Navidad! ¡La Navidad! ¡Papi! ¿Lo puedo hacer? ¡Hey! ¡La Navidad! ¡Oh, mira, Rosie! ¡Animadores! ¡Feliz Navidad! ¡Dulces! ¡Mira! ¡Duentes! ¡No vayan tan lejos! ¡Estamos en el desfile! ¡Feliz Navidad! ¡Eso fue divertido! ¡Miren quién viene! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Adiós, Santa! ¿Santa va de regreso al Polo Norte? Todavía no. Debes recordar que quiere ver si eres un niño bueno. ¿Cómo? Pues, él te preguntará cuando vayamos a verlo. ¡Veremos a Santa! ¡Veremos a Santa! ¡Veremos a Santa! ¡Hola, Caillou! ¿Viste el desfile? ¡Sí! Y ahora iré a ver a Santa. ¡Adiós, Clementine! ¡Adiós, Caillou! ¡Adiós, Caillou! ¡Adiós, Caillou! ¡Adiós, Caillou! ¡Adiós, Caillou! ¿Viste el desfile? ¡Sí! Y estuve desfilando con los duendes. ¡Guau! ¿Quieres ir a mi casa mañana? ¡Podemos jugar dinosaurios! ¡Bien! ¡Te veo mañana! ¡Oh! ¿Y cuál es tu nombre? Dile cómo te llamas, hija. ¡Beñu! ¡Oh! Lo siento, Santa. ¡Tu turno, Caillou! ¡Oh! ¿Cuál es tu nombre? ¡Caillou! ¿Has sido un buen niño este año, Caillou? ¡Sí! Hasta di algunos de mis juguetes a la estación de bomberos. ¡Bueno, eso es maravilloso! ¡Dar es muy importante! ¿Y qué te gustaría de regalo, Caillou? ¡Una estación espacial! Pero ya te mandé una carta pidiéndote eso. Santa, no encuentro a mi dinosaurio Rexy. ¿Te gustaría que Santa te trajera otro dinosaurio? No, solo hay un Rexy. ¿Me ayudas a buscarlo? Si lo veo cuando vaya a tu casa, lo pondré debajo del árbol. ¿Sí? ¡Gracias, Santa! ¡Oh! ¡Y mi hermanita Rosie quiere un caballito de juguete! Muy bien. Hora de contar las ventanas. ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! Eso significa que mañana faltarán cuatro días para Navidad. El nombre de este señor es Dietmaroz, que significa Padre Escarcha. Él vive en Rusia y les lleva juguetes a los niños. En el mundo hay lugares donde no se llama igual. La Navidad y el idioma muy diferentes son. La Navidad en Dinamarca. Yulen manden, a él le llaman y con magia a él regalan. Y con leche a él le dicen, ¿dónde está lo que le piden? En el mundo hay lugares donde no se llama igual. La Navidad y el idioma muy diferentes son. Muy diferentes son. Cuéntame más. Buenas noches, mi amor. Hola, ¿cómo estás? ¡Lio! ¿Cayu está aquí? ¡Hola, Cayu! ¡Sube! ¿Qué estás haciendo? Le hago a mis padres una tarjeta por Hanukkah. ¿Quieres hacerle algo a tus padres? Bien. ¿Puedo usar esto? Claro. Cayu pensó que podría hacer algo para Rosie. Entonces, Leo y Cayu se dedicaron a hacer cartas y regalos. ¿Para quién es el muñeco de nieve? Para Rosie. Tienes pintura en tu nariz. ¿Tú también? ¡Lio! ¡Cayu! Ya voy, mami. Rápido, debo esconder la tarjeta de mamá. ¿Qué están haciendo? Nada, mamá. Sí, nada. Ya veo. Bueno, como no están haciendo nada, ¿por qué no se lavan y salen un rato a jugar? ¿Quieres jugar, Hockey? Tengo unos patines extra. Pásamela, Leo. ¡Aquí va! ¿Estás bien? ¡Sí! Cayu, Leo, ¿quieren tomar un poco de chocolate? ¡Sí! ¡Me encanta el chocolate! ¿Qué es eso? Es un menora. Durante Hanukkah, prendemos una vela cada noche. Se llama Festival de las Luces y dura ocho días. Y jugamos Driddle. ¿Qué es Driddle? Te mostraré. Parece Pirinola. Le das vueltas a la Driddle y ves que signo cae. ¡Me toca primero! ¡Shin! Eso significa que tienes que poner una pasa. ¡Oh! Tu turno, Cayu. ¡Dale muy fuerte! ¡Guido! ¡Bien hecho, Cayu! Ganaste todas las pasas del tazón. Cuando regresó a casa, se aseguró de esconder las tarjetas y el hombre de nieve. ¡Cayu! Debo esconder mis regalos. ¡Rosie tiene regalos! ¡Shh! Los regalos de Navidad deben ser sorpresas, Rosie. No le digas a nadie, ¿sí? ¿Qué hacen? ¡Regalos! ¡Shh! Más tarde esa noche, Cayu tenía curiosidad del regalo de su hermanita. Rosie, ¿estás despierta? ¡Cayu! ¡Shh! Cayu no quería que ni mami ni papi escucharan. ¡Kilber! ¿Qué me vas a dar de regalo de Navidad? ¡Ay, no! Regalo sorpresa. Tú dijiste. Lo sé. Pero si tú me dices el tuyo, te diré el mío. Los regalos de Navidad son sorpresa, ¿verdad, Cayu? Cierto, papi. ¡Qué bueno que lo recuerdas! ¡A dormir! ¡Cayu, me tapás! Bien. A dormir, princesa. Adiós, papi. Adiós, Cayu. Mami, ¿podrías cantarme tu canción de Santa de nuevo? Por favor. Bien, hijo. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Mañana faltarán solo tres días para Navidad. Abre la siguiente ventana. En el mundo hay lugares donde no se llama igual. La Navidad y el idioma muy diferentes son. La Navidad y el idioma muy diferentes son. Muy diferentes son. Muy diferentes son. Abuelita. ¡Abuelita! Hola, Cayu. ¿Puedes ayudar a tu abuela a tomar esto por mí? ¿Qué es? Regalos de Navidad para ti y para Rosy. ¿Podrías ponerlos debajo del árbol? ¡Claro! Oh, espera, Cayu. Casi lo olvido. También tengo un regalo para Gilbert. ¡Qué bonito árbol de Navidad! Yo lo escogí y Rosy me ayudó a decorarlo. Hiciste un trabajo maravilloso. Se ve mejor con regalos debajo de él. ¡Abuelita! Hola, corazón. Tu abuelita se quedará contigo. Nosotros vamos de compras. ¡Sí! ¡A ti también! ¡Ay, Gilbert! Déjame ayudarte con eso. ¿Qué te parece si hacemos una gran cantidad de galletas de Navidad? Y las compartimos con mis amigos del asilo. Sé todo acerca de compartir, abuelita. ¡Genial! ¡Empecemos a hacerlas! La Navidad es familiar y tienes mucho para dar. Compartes con los demás y compartimos nuestro amor. Navidad es compartir con todo amor. Y también es cuidar a los demás. Comparte a todos con amor. A chicos, a grandes, es lo mejor. Comparte todo tu amor. Con tu familia siempre es mejor. Comparte el amor. Comparte una flor. Comparte una caricia. Comparte una... ¡Una sonrisa! Comparte un abrazo. Comparte un... ¡Un payaso! Comparte tu estima. Comparte una rima. Y también galletas. Y también galletas. Sí, también galletas. Navidad es compartir con todo amor. Y también es cuidar a los demás. Y cuidar a los demás. Mira, abuelita. Hizo un hambre de nieve. ¡Es divertido! Le pondré unas pasitas. Buena idea. ¡Oh! ¡Son perfectas! Creo que están listas para el horno. ¡Oh! ¡Son perfectas! ¡Hola a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Todos estaban felices de ver a la abuelita de Caillou! ¡Galletas! ¡Las hice yo mismo! ¡Mmm! ¡Deliciosa! ¡Gracias, Caillou! ¡De nada! ¡Galletas! Estaba muy orgulloso de sus galletas y estaba feliz de que a todos les agradaran. Gracias, jovencito. Y si no te importa, dime, ¿qué le pediste a Santa este año? ¡Una estación espacial! ¡Oh! ¡Excelente elección! ¡Y excelentes galletas! ¡Están deliciosas, Caillou! Ahora que estás aquí compartiendo tus galletas conmigo, mi Navidad ha mejorado gracias a ti. Pasar la tarde con los amigos de su abuelita fue como tener muchas abuelitas y abuelitos con quien jugar. Abuelita y Caillou decidieron jugar un juego llamado Ir a Pescar, mientras esperaban a Mami, a Papi y a Rosie. Mmm... ¿Tienes un árbol? ¡A pescar! ¡Un árbol! ¡Me toca otro turno! ¿Tienes un perro? ¡Sí! Yo contesto. ¡Regresa, Gilbert! No es un perro de verdad. Era la mamá de Sara. ¿Sara te dio una invitación para su obra de teatro? ¡Ups! ¡Lo olvidé! ¡Aquí está! Es para mañana a las tres. Dime, hijo, ¿te divertiste con tu abuelita? ¡Así es! ¡Y hasta le gané en un juego! ¡Qué bueno! ¡Veamos cuántas ventanas quedan! ¡Una, dos, tres! ¡Una bota de Navidad! ¡Justo como la mía! ¡Y Santa la llenará de dulces! ¿Cierto, Papi? Por supuesto que sí. Pero, ¿sabes cómo empezó la tradición? Niños y niñas de todo el mundo solían dejar algo en su zapato para Santa Claus. En Francia, los niños ponían sus zapatos en la fogata. Y en Holanda, en donde Santa se llama Sinterklaas, los niños le dejan una zanahoria en su zapato para que el caballo de Sinterklaas se la coma. Y en Hungría, los niños lustran sus zapatos antes de ponerlos cerca de la ventana. En Italia, hay una mujer llamada la Befana, quien llega en la época navideña como Santa Claus. Y los niños le dejan comida en sus zapatos afuera de la puerta de su casa. Y en Puerto Rico, los niños ponen vegetales debajo de sus camas para los Reyes Magos. Dejaré algo para Santa, Papi, pero no lo pondré en mis zapatos, ¿sí? Bien, Caillou. Dulces sueños. Y Caillou tuvo muy dulces sueños. La obra de teatro de Sara es hoy. ¿Podemos ir, mami? Por favor, por favor, por favor. No veo por qué no. ¿A qué hora comienza? Abuelita dijo que a las tres. Bien, pero hay algo importante que debemos hacer primero. ¿Qué? Las luces de Navidad exteriores. Ve a vestirte y vienes a ayudarme. Abuelito también vendrá. Caillou no podía esperar a ayudar a su papi y a su abuelito con las luces. Se sentía un niño grande. ¡Hola! Aquí está tu ayuda extra. Justo a tiempo. ¡Abuelito! ¿Estás listo para poner algunas luces, Caillou? Necesitamos poner muchas luces. Mientras tanto, Rosie estaba ocupada también. Se aseguraba de que sus regalos estuvieran listos para Navidad. Caillou, papi, mami, Gilbert. ¡No, Gilbert! ¡Llega tu sorpresa! ¡Listo! ¡Buen trabajo, Caillou! ¡Se ve genial! ¡Lo hiciste bien! Caillou estaba muy orgulloso, ya que hizo un muy buen trabajo. No podía esperar a ver las luces encendidas. ¡Lo hicieron muy bien! Caillou, tenemos que irnos. La obra de Sara va a empezar y no queremos llegar tarde. Pero cuando Caillou y su familia llegaron a la escuela, no había nadie en el público. Creo que llegamos temprano. Según yo, son las tres. No según el reloj de la escuela. Dicen las dos. Tal vez debas pedirle a Santa un nuevo reloj. Muy bien, todos. Empecemos el ensayo. ¡Hola, Sara! ¡Hola, Caillou! Estoy triste porque la Navidad ha llegado y... ¿Dónde está Jimmy? ¡Jimmy! ¡Es hora de que entres al escenario! ¡Está enfermo! ¡Ay, qué mal! Necesitamos buscar a alguien que lo reemplace. ¿Por qué no le preguntas a Caillou? ¡Él está por ahí! ¡Hola, Caillou! ¡Qué gusto verte de nuevo! ¿Te gustaría estar en nuestra obra? Eso suena muy divertido, Caillou. Caillou estaba nervioso. ¿Por qué no subes al escenario y lo intentas? Sara estará contigo todo el tiempo. ¡Caillou! ¡Caillou! Es fácil, Caillou. Cuando digo, estoy triste porque la Navidad está en camino, tú tienes que decir, no, hay nieve. Exactamente. Y lo dices muy fuerte. ¡Bien! Adelante, Sara. Estoy triste porque la Navidad está en camino. Y no hay nieve. Muy bien, Caillou. Pero, ¿podrías decirlo más fuerte esta vez para que tu mami y tu papi lo escuchen? ¡Y no hay nieve! Estuvo genial, Caillou. ¡Excelente! Estaba feliz. Dijo su línea correctamente. Estaba muy orgulloso. Y después tú y Sara se bajan del escenario y al final de la obra regresan al escenario con Sara y Sara dice... ¡Bien! ¡Está nevando! Y Caillou, tú dices, es época navideña. Muy fuerte con una gran sonrisa, ¿sí? ¿Quieres intentarlo? ¡Es época navideña! ¡Eso es, Caillou! A Caillou le gustaba estar en la obra de Sara. Se sentía un niño grande. Cuando la obra estaba a punto de comenzar, Caillou se sintió nervioso de nuevo. No te preocupes. Tomaré tu mano. Estarás bien. ¿Listos? Digan sus líneas con voz muy fuerte, niños. ¡Buena suerte! ¡Gracias a todos! Tenemos un reemplazo de último minuto esta tarde. Demos un gran aplauso a Caillou. Pero cuando Caillou escuchó su nombre, se sintió más nervioso. Sara, olvidé qué decir. Tú dices, y no hay nieve. Ah, sí. Vamos, tenemos que ir al escenario ahora. ¿Ahora? Sí, vamos. Tú puedes hacerlo. Estoy triste porque la Navidad está en camino. Caillou, tú dices, y no hay nieve. Y no hay... Es fuerte. Y no hay nieve. Lo hiciste genial. Gracias. ¿En dónde quedó la nieve este año? Sí. ¿Dónde? Santa necesita nieve para su trineo. Pregúntale a... A el hombre viejo. A el hombre viejo. Claro que sí. Lo haré. Hombre viejo, Santa necesita nieve. Muy bien. Haré todo lo que pueda y que empiece a nevar. Copos de nieve llegan aquí. Copos de nieve caen sin cesar. Copos de nieve caen por aquí. Copos de nieve caen por allá. Ahora puedo llevar mis regalos. ¡Qué bien! Está nevando. Se acerca la Navidad. Solo dos ventanas por abrir, papi. Significa que mañana es Nochebuena. Guau. La Navidad llegó muy, pero muy rápido. Parece como una cena de Navidad, papi. Así es. Mucha gente alrededor del mundo celebra la Navidad con comida muy especial. En España comen besugo, que es un pescado. En Noruega comen ganso asado. En Austria hay pasteles de queso. En Inglaterra, pudín de ciruela. Y en Francia, en Nochebuena, la cual se llama Redelón, sirven un pastel especial llamado Bouché de Noel, el cual está lleno de mantequilla de nuez. PAPI. ¿PAPI? ¿Tea Caillou? Tengo hambre. ¡Ja, ja, ja! ¡Teddy! ¡Gilbert! ¡Hoy es Nochebuena! ¡Santa vendrá esta noche! ¡Vamos! ¡Tenemos mucho que hacer! ¡Buenos días, Caillou! ¡Buenos días! Caillou, ¿galletas para el desayuno? No son para mí, mami. Santa vendrá esta noche y le dejaré algunas galletas. ¿Santa baja por la chimenea? Eso es lo que siempre hace. Entonces debemos limpiar la chimenea. No quiero que Santa se ensucie. Buena idea, Caillou. ¡Oh! Deben ser los abuelos. ¡Abuelita! ¡Abuelito! ¡Santa vendrá esta noche! Así es. Pero solo vendrá cuando estés bien dormido. Y la mejor forma de dormirte es con la barriga llena. Mejor empecemos a cocinar si queremos cenar pavo esta noche. Harás pay de manzana. ¿Verdad, abuelita? Por supuesto. ¿Vas a ser mi pequeño ayudante? ¿Eh? ¿Sí? Fue un día muy ocupado en la cocina. Todos ocupados con las preparaciones para la cena de Nochebuena. Bien, Caillou. Necesito ayuda para hacer el guisado del pavo. Aquí tienes la cuchara. Ahora, mézclalo todo. El pavo ya está listo para cocinarse. Y también el pavo. El relleno está listo. ¡Sí! Finalmente encontraste tu cepillo. No. Me pregunto cómo es posible que haya desaparecido. Lo mismo que mis pantuflas. Déjame ayudarte. ¿Por qué tenemos que vestirnos así? Abuelito y abuelita vienen todo el tiempo. Porque es la cena de Nochebuena. Es una noche especial. Listo. Te ves bonito. La comida estuvo maravillosa. Caillou estaba tan lleno que pensó que su pancita le reventaría. Te apuesto a que no has visto a nadie hacer el famoso truco del pulgar. Ta-ta-ta-tan. Ta-ta-ta-tan. Damas y caballeros. Presentando el famoso truco del pulgar del abuelo. Abra. ¡Cadabra! ¡Guau! ¿Cómo lo hiciste, abuelito? Un mago jamás revela sus trucos. Oh. Tengo un chiste. Cuéntalo. ¿Noc-noc? Sí. ¿Quién es? ¡Patty! ¿Patty? ¿Patty qué? Patinando es divertido, abuelo. Ese fue muy bueno, Caillou. Y ahora mi famoso pay navideño de manzana. Mucho mejor que el famoso relleno del abuelo. Te deseamos felicidades. Te deseamos felicidades. Te deseamos felicidades. Y un año feliz. ¡Viva! ¡Viva! ¿Por qué no vamos todos afuera y vemos cómo quedaron las luces, Caillou? ¡No, sí, tú, bien! ¡Sí! ¿Listo, Caillou? ¡Listo! Bueno, aquí vamos. ¡Guau! ¡Qué bonito se ve! Voy a esperar toda la noche para ver a Santa. Pero Santa no vendrá si estás despierto. ¡Oh! ¿Quieres ver lo que hay detrás de la última ventana? ¡Sí! ¡Sí! ¡Santa! ¡Está en camino! Fue la noche antes de Navidad, cuando todos estaban en sus casas. Nadie estaba afuera, ni un ratón. Las botas estaban colgadas en la chimenea, con la esperanza de que Santa Claus entrara. Los niños estaban dormidos en sus camas, mientras soñaban con angelitos y cosas lindas. Mamá y papá estaban durmiendo una larga siesta de invierno. De repente, escuché un extraño sonido. Me levanté de la cama para ver qué sucedía. Corrí a la ventana y la abrí. Apareció algo mágico ante mis ojos. Un pequeño trineo con ocho renos. Con un viejo señor. Muy gordito. Enseguida supe que era Santa Claus. ¡Vamos, lanzador! ¡Bailador! ¡Francer! ¡Vixen! ¡Cometa! ¡Cupido! ¡Donador! ¡Y alegre! Y cuando estaban en el techo, se escuchaban sus pisadas. De repente me distraje y Santa Claus salió de la nada. Sus ojos eran brillosos. Sus mejillas eran rosadas. Su nariz como una cereza. No dijo ni una palabra, pero fue directamente a dejar los regalos. Y llenó todas las botas. Puso su dedo en la nariz y se fue por la chimenea. Subió a su trineo y silbó. Y muy lejos voló. Pero alcancé a escuchar que dijo... ¡Oh, oh, oh! ¡Buenas noches a todos! ¡Y que pasen una feliz Navidad! Dulces sueños, Caillou. Caillou estaba emocionado de ver todos los regalos. Y vio que Santa se comió todas sus galletas. ¡Regalos! ¡Mami! ¡Mami! ¡Santa se comió mis galletas! Ya vi. ¿Puedo dar mis regalos primero? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Claro, hijo! ¡Tus regalos primero! ¡Toma, mami! ¡Toma, papi! Gracias, corazón. ¿Cuándo hiciste esto? Era una sorpresa. La hice en casa de Lio. Y la envoltura está muy bonita. ¡Ábrelo! ¡Qué lindo dibujo! Eres tú, mami. ¿Y este también soy yo? ¿Sí? ¡Gracias! ¡Es maravilloso! Y este es para Rosie. ¿Llegalos, Rosie? ¡Hombre de nieve! ¿Te gusta? ¡Sí! Creo que Santa trajo este para ti. ¡Guau! ¡Una estación espacial! ¡Justo lo que quería! ¡Ahora regalos de Rosie! ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Gracias, Rosie! ¡Mira esto! ¡Tus pantuflas perdidas! ¡Y aquí está tu cepillo eléctrico! ¡Aquí tienes! ¡Llegaló Caillou! ¡Rexy! ¡Aquí estás! ¡No estabas tan perdido! Ahora entiendo. Rosie quería darnos regalos que amamos. ¡Sí! ¡Caillou ama a Rexy! Hicieron buen trabajo al mantener los regalos en secreto. Y creo que Rosie inició con una bonita tradición familiar. Caillou aprendió mucho de tradiciones con las historias del calendario, ¿verdad? ¡Así es! Aprendí sobre el primer árbol de Navidad. ¿Y de dónde vienen las tarjetas de Navidad? ¿Y de San Nicolás? Él nos enseñó que dar y compartir es algo importante. ¡Cierto! ¡Gilbert, no! ¿Qué sucede, Rosie? ¡Regaló Gilbert! ¡Feliz Navidad, Gilbert! ¡Toma, papi! ¡Es para ti! ¡Justo lo que necesitaba! Llegó la Navidad y está nevando afuera. Llegó la Navidad y estamos todos juntos. Nos gusta compartir qué gran felicidad se siente el amor en esta Navidad. Con gran felicidad la familia junta está con nuestro arbolito en la Navidad. Llegó la Navidad y está nevando afuera. Llegó la Navidad y estamos todos juntos. Sean felices, sean dichosos, les deseamos en verdad para todos en Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Rosy también! Doblaje hecho en México por AFN Associates, The Doving House. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!